Muy buenas noches. Los protagonistas que les traigo esta semana tienen que ver con tres asuntos que son importantísimos para Andalucía. Son la financiación autonómica, los fondos europeos para la recuperación después de la pandemia y el presupuesto de la comunidad. Y a lo mejor dicen ustedes, vaya tema más áridos y más aburridos que me traen a esta columna. Y sí que pueden ser áridos y es verdad que son temas desde luego complejos. Pero créanme que tienen mucho, en realidad todo que ver con eso que podemos llamar las cosas del comer. O sea, el empleo, la educación de nuestros hijos, la atención médica que recibimos en el centro de salud, en fin, todos los servicios públicos esenciales para usted y para mí. Bien, pues del sistema de financiación han hablado hoy el presidente de la Junta de Andalucía y el de la Generalitat de Valencia, que se han reunido aquí en Sevilla. Son dos presidentes de partidos opuestos, fíjense, uno es del Partido Popular y el otro es socialista, pero que han unido sus fuerzas porque ambos están de acuerdo en algo importante, que hace falta cambiar la fórmula, el modelo por el que se reparte toda esa cesta de dinero que el Estado recauda de nuestros impuestos. Y con ese dinero se paga todo, desde las carreteras hasta la sanidad. Andalucía y Valencia llevan mucho tiempo quejándose de que reciben menos de lo que les corresponde y tienen razón, porque otras regiones están llevando más porción de la tarta de la cuenta y eso debe corregirse. La segunda cuestión va también de reparto de dinero, esta vez de los miles de millones de euros que van a llegar de Europa para reconstruir la economía, ahora que estamos ya enfilando, esperemos el fin de la pandemia. Ayer estuvo aquí la presidenta Anaria Calviño para pedir al Gobierno andaluz la lista de los proyectos que considera prioritarios para invertir. De nuevo, la colaboración y la negociación entre administraciones van a ser fundamentales y la crispación política nunca ayuda para nada. Y llegamos al tercer asunto, el presupuesto de Andalucía para el año que viene. El Gobierno andaluz no tiene claro que vaya a contar con el apoyo de Vox, como ha ocurrido otras veces. Incluso se está hablando de prorrogar el actual presupuesto. Esto quiere decir repetir los mismos números que han sido validos este año. Esto legalmente es posible, pero realmente nada recomendable en este momento. Piensen que las perspectivas de 2022 no tienen nada que ver con las de este año. Hace falta, por tanto, pues un presupuesto nuevo que tenga en cuenta todo ese dinero que va a llegar de Europa y que ponga todo el esfuerzo en la recuperación tras la pandemia. El nuevo PSOE de Juan Espadas se ha ofrecido a negociar su apoyo a estos presupuestos, pero parece que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos no se fía. Incluso siguen jugando con la opción de un adelanto electoral. Bueno, a lo mejor hay razones para no fiarse de esta oferta. Puede ser, pero igual que en otros dos asuntos de los que hemos hablado en esta columna, sobra pelea política y faltan ganas de dialogar y de colaborar. Porque verán, con las cosas de comer no se juega. Hasta la semana que viene.